Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos por dar inicio al foro porque la materia preparación y evaluación de proyectos no es una costura. Inicialmente queríamos dar un muy especial agradecimiento al programa de egresados de la sede de Bogotá que abre este espacio de diálogos con egresados donde pues aparte de aprovechar para compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, pues digamos que es una muy buena oportunidad para reencontrarnos con nuestros compañeros y con la universidad. Entonces pues muchísimas, muchísimas gracias al programa de egresados. El foro va a ser moderado por Giovanna Cardona que es ingeniera civil, especialista en diseño de vías urbanas, tránsito y transporte y en gerencia de proyectos. Ha trabajado en firmas de consultoría en infraestructura apoyando la definición de metodologías para la ejecución de proyectos y su seguimiento, así como la elaboración de los respectivos presupuestos. En los últimos años ha estado vinculada con el Departamento Nacional de Planeación brindando acompañamiento técnico en temas de movilidad y transporte urbano, así como la estructuración de proyectos de asociaciones público-privadas. Gracias, Mauricio. Bueno, ya para entrar un poquito en materia les vamos a contar cuál va a ser la agenda de nuestro foro hoy. Primero vamos a hacer una muy breve introducción acerca de un poco por qué nació este foro, de dónde viene y cómo presentar alguna información que nos parece importante para contextualizar las discusiones que posteriormente van a tener los panelistas. Luego vamos a tener unas presentaciones donde vamos a ver como muy brevemente generalidades sobre el ciclo del proyecto, cómo influye el componente financiero en la toma de decisión en proyectos. También una visión desde el punto de vista del sector privado del sector público de la gestión de proyectos. Tendríamos luego un foro de discusión entre nuestros panelistas y al final, en la última media hora, queremos darle paso a las preguntas del público, para lo cual los invitamos a que utilicen el chat en vivo que está disponible en la transmisión para ir haciendo las preguntas y al final se las diríamos transmitiendo a los panelistas. Entonces, un poco de dónde surgió este foro. Seguramente a ustedes, en días pasados, a algunos de ustedes les llegó un sondeo que hicimos un poco para tener información para el foro, donde les preguntábamos cosas acerca de cuáles asignaturas ustedes habían considerado como costuras o como rellenos durante las que cursaron en la universidad. Este sondeo nos lo contestaron 101 personas, la gran mayoría egresados, solo tuvimos tal vez unos 15 estudiantes. Entonces, frente a la pregunta sobre qué asignaturas se consideraron como relleno o costura, digamos que en esta nube de palabras podemos ver con letra más grande las respuestas que más se repitieron y vamos a ver que las materias que tienen como alguna relación de las que se editan en la universidad nacional, que tienen alguna relación como con temas de gerencia o gestión de proyectos, si bien aparecieron, no son las que más, digamos, que parecieran parecer a las personas como un relleno o una costura. Hicimos también otra pregunta, que era cuál materia creía usted que debía ampliar sus contenidos y en esa, digamos, en el centro vemos que está preparación y evaluación de proyectos y también algunas que, si bien no son las que más repitieron, pues digamos que tuvieron una importancia en el sondeo y es gerencia de proyectos y administración de empresas. Entonces, esto un poco, digamos, que nos muestra y como les decía, queríamos decirles un poco de dónde surgió el foro y es que en conversaciones que tenemos algunos de los panelistas que están en este foro y en reuniones se evidencia que el tema de gerencia de proyectos es un tema que en general las personas sienten que o son expertos o son realmente muy buenos en ello y adicionalmente consideran que tal vez es algo a lo que no hay que darle tanta importancia como que es algo que a veces es menor. Digamos que eso es un poco lo que a veces se manifiesta en estas reuniones, en los chats, como les decíamos y también muchas personas decían como eso en la universidad, eso fue una costura, esa materia para mí fue una costura. Pero si vemos las respuestas del sondeo, pues pareciera que no necesariamente tiene tanta relación ya las respuestas que encontramos en esta pequeña muestra frente a la materia, porque sí, muchas personas dicen que hay que como que reforzar esos contenidos y que no les pareció en general una costura. Ya un poco más específicamente quisimos hacer un ejercicio, pero ahí quisiera confirmar, se está viendo la presentación completa, me podría confirmar alguno de los panelistas o por las ventanas de nuestras cámaras, se ve cortada. Se ve completa. Ok, gracias. Este es un ejercicio que hicimos pues con la información disponible en internet, básicamente los programas que se dictan en la Facultad de Ingeniería de los que están disponibles, entonces de seis, encontramos información de seis, de ocho programas, entonces lo que vemos es que en esta zona que está en este bloque gris están las asignaturas que son obligatorias, vemos que en tres de las carreras, pues hay menos dos asignaturas que son obligatorias, que tienen contenidos o temas referentes a gestión o a gerencia de proyectos, y específicamente en civil, tendríamos dos. Y para otras ingenierías como eléctrica, mecatrónica, química, digamos que hay la posibilidad de verlas como electivas optativas, que son las que antes se denominaban electivas de profundización. Hicimos también una comparación un poco también con la información disponible pues en las páginas web de las universidades, un poco de los contenidos también relativos a gerencia ya en las universidades como más representativas acá en la ciudad de Bogotá, entonces está la nacional, la escuela de ingeniería, los andes y la javeriana. En gris para la universidad nacional, aparte de lo que ya dijimos, identificamos que ocho de las 16 asignaturas electivas, que estas ya son diferentes a las optativas que señalábamos antes, estas son las electivas que cualquier estudiante puede, digamos, puede tomar. Ocho de 16 tienen contenidos como relativos a gestión de proyectos. En la escuela colmena de ingeniería ven tres materias que podrían catalogarse como contenido de gerencia. En los andes, dos. Y de las selectivas de los andes, tres de treinta tienen contenidos de gestión o de gerencia de proyectos. Entonces, una conclusión muy a priori sin tener como el detalle de cómo ven en la universidad de los andes todos los otros contenidos de la materia y genera la estructura del programa, sino un poco solo con esta información. Una conclusión a la que uno puede llegar es que finalmente la oferta académica de las, tanto de la nacional como de los andes, es relativamente similar en términos de gerencia de proyectos y no como mucho en la línea del imaginario colectivo que casi siempre se maneja y es que los andes tienen un súper enfoque a gerencia y que hay una cantidad de materias, digamos, que están orientadas a ese tema. Entonces, hicimos también ya un, por último, un ejercicio como muy rápido, un barrio muy rápido acerca de quienes están en este momento a la cabeza de las grandes constructoras y de las entidades ejecutoras. Para el caso de las constructoras, la información no necesariamente está 100% actualizada, la tomamos de un artículo de la República que es de 2018, creo que específicamente se me olvidó aquí, perdón, actualizar la de Constructora Colpatria que ya tuvo un cambio, pero bueno, en general digamos que para estas empresas constructoras grandes y para las entidades que tienen como unos muy buenos montos de ejecución, pues lo que encontramos es que ningún gerente o ningún director o presidente es egresado de la nacional y para, por lo menos para mi sorpresa, también encontramos que una muy buena parte ni siquiera son ingenieros civiles, sino pues tienen, digamos, otro tipo de profesión. Entonces, pues digamos que esta era como la información preliminar que les queríamos presentar y que creo que luego nos va a servir un poco ya de la discusión con los panelistas como para ahondar un poco en cuáles son los contenidos que vemos en la universidad, en qué se podría profundizar, qué está pasando con este tema de cómo son, digamos, quiénes están en los cargos directivos. Aquí hago un gran asterisco y es que pues esto es un barrio supergeneral, sabemos que tenemos compañeros muy cercanos que son directivos también de otras entidades, simplemente aquí hicimos como una foto de alguna, no queremos decir que esto sea al 100%, sabemos que también hay egresados en otras, pero digamos que en estas que son las más grandes, pues no encontramos egresados de la nacional. Entonces, ya con esto voy a dar paso a la presentación del ingeniero Roberto Siza, que es sobre el tema de ciclo de proyecto y estándares en gerencia de proyectos. Entonces, un poco pues para contarles, el ingeniero Roberto Siza es ingeniero civil, PMP certificado y experto en metodologías ágiles de planificación y control de proyectos. Ha participado en la construcción y control de diversos proyectos de desarrollo en Colombia, incluido a la vinculación de inversionistas a planes parciales y otros proyectos de gran envergadura en Bogotá. Entonces, con ustedes dejo a Roberto. Giovanna, muchas gracias, buenas noches, un saludo especial a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional que patrocina este foro y a todas las personas que en este momento nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, los invitamos a que participen activamente, a que hagan sus preguntas. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de proyectos, pues cada vez que nos encargan ese reto de no solamente gestionarlo, sino iniciarlo, controlarlo y también cerrarlo, pues nos enfrentamos realmente a múltiples variables. Muchas de ellas ni siquiera dependen del proyecto en sí, sino hablamos ahora, por ejemplo, de los interesados del proyecto, de su participación y apoyo, que es fundamental. En estos momentos, el PMI, como vamos a ver más adelante, que es el órgano más importante en el manejo de proyectos, le da un gran peso al tema de los stakeholders. A pesar de tener un buen equipo y tener la visual de los proyectos, el alcance inicial y la programación, encontramos que los proyectos fracasan y nos preguntamos por qué fracasan desde los pequeños hasta los macroproyectos. Hay muchos estudios al respecto, pero se ha encontrado que principalmente fracasan por la deficiente planeación y por el involucramiento de cambios que empiezan a corromper ese alcance. Pero también, teniendo en cuenta que los proyectos no se hacen solos, los proyectos dependen de un equipo, aparece el rol del project manager como una persona importantísima para el éxito, pero también como culpable cuando el proyecto fracasa. Deficiencias en la formación de los gerentes del proyecto, hace que se tomen malas decisiones, hace que el proyecto no se corrija y finalmente, pues que se genere un fracaso, un incremento de costos o que no se pueda entregar finalmente lo que se prometió. Aparece entonces el rol del gerente del proyecto, como decía Joana, iniciando, como la persona que debe liderar estos equipos para permitir que estos proyectos se lleven en curso y en buena forma. Partamos de algo fundamental. ¿Qué entendemos por proyecto? Yo voy a tomar como referencia la definición del PMI. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Destaco esfuerzo temporal y es un producto o servicio único. Cuando decimos temporal es que los proyectos tienen límite, tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización, además de unos recursos que son escasos. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Y los proyectos tienen objetivos para perseguir metas hacia las cuales se dirige una organización, como posición estratégica, como un fin que se desea alcanzar. Pensamos entonces, ahora si la gerencia de proyectos es nueva o lleva mucho tiempo, lleva siglos. Y empecemos. La gerencia de proyectos inicia desde la construcción, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Aquí tuvo que haber un gerente de proyectos o múltiples gerentes de proyectos que se encargaron de llevar estos proyectos a feliz término a través de la gestión estratégica, de las competencias técnicas y de liderazgo para cumplir con esos objetivos que se le delegaban por parte de los jefes en ese momento que podría ser el emperador o quien fuera el patrocinador del proyecto. La gran muralla china, que a pesar de haber durado 20 siglos en su construcción, pues tuvo que tener también personas a cargo que lideraran este macroproyecto. La construcción del canal de Panamá. Pero no solamente los proyectos están en infraestructura y son tangibles. Hablamos, por ejemplo, del desarrollo de vacunas. Hablamos de llevar el hombre a la luna. Y ahora recientemente la cuarta revolución industrial que realmente es quienes están implementando ahora la evolución en la gerencia de proyectos hacia marcos quizás un poco más ágiles. Vemos entonces la amplia gama de proyectos en todo tipo de industrias en donde los visionarios y emprendedores han aplicado principios, procesos, técnicas y herramientas, así como habilidades clave que se conocen ahora como soft skills para lograr la satisfacción de los clientes y de los stakeholders. Vamos a hablar un poco ahora de la historia de la gerencia de proyectos. En 1917 inicia Gantt con una herramienta para el control de la producción que la conocemos todos los ingenieros, los famosos diagramos de Gantt que nos ayudan en estos cronogramas. Luego tuvimos el método CPM que nos ayuda también a vincular un poco una cantidad de recursos que están en los proyectos. En 1969 con cuatro voluntarios, perdón, con 40 voluntarios nace lo que se conoce hoy como PMI o Project Management Institute que es el órgano global que rige, digamos, el tema de la gerencia de proyectos. Y a partir de ahí empieza el desarrollo de una serie de marcos y estándares orientados un poco a industrias modernas, por decirlo así, el software que empieza a implementar metodologías Scrum, Prints y últimamente TCM que son métodos que, como digo, se orientan un poco a esas industrias pero que curiosamente están entrando a participar en todo tipo de negocios. Ya se habla hoy en las organizaciones de construcción, organizaciones farmacéuticas de Scrums o gerentes de proyectos PMPs. Hablemos que el PMI en este momento tiene más o menos 500 mil miembros que activamente vienen participando, haciendo aportes permanentes a la disciplina y a este arte de gerenciar proyectos. Los proyectos son la única manera en que las organizaciones, los países, los emprendedores pasan de un estado a otro. No hay forma en que las empresas logren mayores recursos, mayores beneficios o alcanzar posiciones estratégicas si no es a través de los proyectos. Y se habla ahora de entramados un poco más complejos, de no solamente proyectos independientes sino grupos de proyectos que se conocen como programas y portafolios en donde realmente encontramos la interacción de múltiples proyectos, múltiples equipos virtualizados, multidisciplinarios, en donde se exige entonces roles importantísimos en la gerencia de proyectos para tener todos estos elementos y estos skills, todos estos profesionales correctamente alineados. Voy a tomar como referencia de la gerencia de proyectos del Project Management Institute, del cual hago parte, como PMP certificado. Les voy a contar un poco del entrenamiento y certificación que permite obtener, que se obtiene a través de una serie de formación. Hay que tener un desempeño, hay que tener una hoja de vida y unos antecedentes para poder acceder a estas diferentes certificaciones. Es importante destacar que un gerente de proyecto debe estar actualizándose, debe estar reportando aportes a la gerencia de proyectos que se conocen como PDUs u horas de capacitación. De hecho, yo en este momento por hacer esta charla estoy recibiendo quizás una o dos horas o PDUs porque estoy aportando en cierta forma al conocimiento de la gerencia de proyectos. Entonces, es importante que los gerentes de proyectos estén evolucionando porque todo esto es dinámico, el conocimiento avanza bastante. Además, los gerentes de proyectos tenemos un código de ética y conducta que en este momento también muchas organizaciones están validando y exigen que PMPs firmen, por ejemplo, pliegos de condiciones porque de esta forma minimizamos riesgos por conflictos de intereses y ni hablar de temas de corrupción. A manera de referencia, les cuento que la gerencia de proyectos es uno de los roles y de los cargos más apetecidos actualmente por todo tipo de organizaciones. A manera de referencia, en Colombia tenemos solamente colocando la palabra PMP de LinkedIn 500 resultados de compañías que están buscando gerentes de proyectos y ni hablar de Estados Unidos, donde tenemos más o menos 250.000 posiciones abiertas. También buscamos Scrums y Scrums que son gerentes de proyectos mucho más ágiles alrededor de 200 posiciones disponibles permanentemente en Colombia. Es importante que todos los profesionales interesados en la gerencia de proyectos entiendan y conozcan que ya se ha evolucionado bastante en el tema, se ha estudiado. De hecho, la guía PMBOOK va en la sexta edición y estamos próximos a sacar la séptima edición que es un compendio completísimo en la gerencia de proyectos con participación de más de 400 o 500 profesionales de altísimo nivel. Hablando un poco del ciclo de proyecto, ya cercano a terminar mi presentación, tenemos la triple restricción en los proyectos, de lo cual nos va también a hablar un poco nuestro panelista Gustavo. Todos los proyectos deben cuidar tres elementos fundamentales. El alcance, el tiempo o el plazo y el costo. Este realmente es el equilibrio que se debe mantener en la gerencia de proyectos y lamentablemente por deficiencias en la gerencia de proyectos, por problemas en la corrupción del alcance, vemos cómo empiezan a incrementarse los costos, a incumplirse los plazos o peor aún, a cambiarse el alcance del proyecto como tal. En el ciclo de proyecto tenemos cinco grupos principales. Tenemos los procesos de inicio, los procesos de planificación, de ejecución, de monitoreo y de cierre. Pero es importante destacar que para el PMI de los 49 procesos, el 50% están en la planificación. Como ya vimos las causas de falla de los proyectos, es aquí en donde se cometen las principales omisiones y errores. Por eso es la parte más importante en la gerencia de proyectos, la planificación. Y pues tenemos aquí todas las áreas de conocimiento, en donde un buen gerente de proyectos debe saber no solamente el tema técnico, sino debe controlar el alcance, el cronograma, costos, que ahora, como digo, Gustavo nos va a ilustrar mucho más en este tema, en la parte financiera. Temas de calidad, recursos, las comunicaciones, que son fundamentales, la gestión de los riesgos, las compras y los interesados o stakeholders. Al final, todo este marco nos da todas las herramientas para poder llevar a feliz término un proyecto. Es entonces cuando los gerentes de proyectos somos las personas llamadas en las organizaciones a encarar estos retos de manera responsable y debemos conocer los múltiples estándares que existen para tener estas herramientas que son increíbles para el manejo de los proyectos y llegar a tener el éxito en cada proyecto. Alguna frase que quiero que quede para ustedes y que a mí realmente me identifico mucho con ella es perdón, se me fue, escúsenme, pero creo que la dejé por fuera de la presentación. Proper planning prevents poor performance. Una adecuada planeación previene un mal desempeño. Al final, ¿por qué preparación de proyectos no es una costura? Porque realmente es un arte, una disciplina que merece ser estudiada y que tiene todas las posibilidades para cualquier profesional, no solamente ingeniería civil, haga toda una carrera en esa línea y tenga muy buenos ingresos, tenga unas excelentes posiciones y tenga una satisfacción profesional por sacar adelante pequeños, grandes y macro proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación sobre, digamos, como cuál es el rol de los gerentes de proyecto y pues digamos que las competencias que deben tener. Damos paso a la presentación del ingeniero Gustavo Marques para que por favor Gustavo se vaya alistando y mientras tanto les voy a dar un poco la información acerca de cuál ha sido la experiencia de Gustavo. Él también es ingeniero civil, magíster en gerencia de proyectos y tiene estudios complementarios en análisis financiero de proyectos. Es el socio fundador y gerente general de la firma GERPRO con la que desarrolló el primer modelo de análisis financiero de proyectos inmobiliarios basado en la nube que se llama INGEMAX MAFP. Ha desarrollado e implementado modelos de evaluación y seguimiento financiero de proyectos para más de 40 constructores en Colombia y otros países de Latinoamérica desde 2012 y en su trabajo ha liderado diálogos y conversaciones sobre la estructuración financiera de proyectos entendiendo los proyectos como vehículos de inversión para la generación de valor. Entonces los dejo con la presentación de Gustavo. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Buenas noches a todos. A mí felizmente me invitaron a participar en esta presentación, en este foro y les propuse el tema de cómo es que se toma la decisión o cómo desde el punto de vista de la empresa privada se toma la decisión para sacar adelante proyectos, para poder desarrollar proyectos. Al final, el objetivo desde el punto de vista nuevamente de la empresa privada, desde el punto de vista del Estado, de la sociedad, etcétera, sino de la empresa privada que es quien es llamado a ejecutar los proyectos, si son proyectos de inversión pública, o que decide ejecutar proyectos de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, de centros comerciales, de oficinas, etcétera. Entonces, la forma como toman la decisión, pues es necesariamente desde el punto de vista financiero. Entonces, lo que estamos viendo acá es un ejemplo muy sencillo de algo, la primera herramienta de toma de decisión, la más básica de todas, que es el estado de resultados del PIB, en donde vemos que de manera muy fácil se puede calcular cuánto voy a vender, cómo van a ser mis ingresos, cuánto me cuesta esto, y por lo tanto, cuánto me voy a ganar, la utilidad del proyecto. Sin embargo, esta visión, pues aún resulta muy básica, es una visión que todavía no es suficiente para tomar una buena decisión. Muchos toman decisiones solo con esto, pero no es suficiente para tomar una buena decisión. Para poder tomar una buena decisión es necesario entender el dinero en el tiempo, cómo se genera valor, cómo se obtiene el valor, cómo se convierte ese valor obtenido en utilidad, pero no solo en utilidad, sino cuánto es la rentabilidad de la inversión que tengo que hacer. Y eso se logra a través de modelos financieros. Bueno, aquí estamos viendo pantallazos de algunas herramientas que se utilizan para poder poner en el tiempo los valores generados por los ingresos, por las ventas, y los valores de los costos de las inversiones, etcétera. Y lo más importante es entender que para poder plantear buenos modelos financieros hay que entender el problema y hay que ser capaz de hablar con las personas que van a participar en el desarrollo de los proyectos. Entonces, un poco todo lo que nos explicó Roberto para poder ejecutar bien proyectos, las buenas prácticas, etcétera, pues eso viene después de tomar la decisión de hacer un proyecto. Entonces, es muy importante el entender todo para poder plantear no solamente el estado de resultados, sino los ciclos de inversión y recuperación. Aquí, lo que estamos viendo es ni más ni menos que cómo es la inversión que hace un constructor, por ejemplo, para desarrollar un proyecto inmobiliario, en este caso, esto es un proyecto hipotético de venta de apartamentos, en donde vemos que a lo largo de varios meses, de muchos meses, quizá años, tiene que hacer una inversión paulatina, progresiva, para poder llegar a algún punto del proyecto y esta inversión total, en este punto, el proyecto puede comenzar a devolvérsela. Aquí, en este momento, la caja llegó a cero, es decir, ya recuperó su inversión pero todavía no ha ganado nada y luego termina obteniendo su utilidad al final, al final del proyecto. Fíjense ustedes que el proyecto entonces solamente tiene este plazo pequeño, muy corto, de generación de la utilidad y todo este plazo que es básicamente endeudamiento del proyecto con los socios, con los promotores, con los bancos, con los compradores, con todo el mundo. Entonces, entender con claridad un ciclo de estos, pues se logra básicamente estudiando el problema y entendiendo las herramientas financieras. O sea, hay muchas personas que les sorprende saber que en este punto, por ejemplo, acá, cuando ya le retornó toda la inversión, aquí de todas formas ya perdió dinero el inversionista si no se le da algo más. Porque todo este tiempo significó que no pudo invertir en nada más y además el dinero se le desvalorizó. Entonces, fíjense que hay una serie de conceptos por detrás para la toma de decisión que son fundamentales. y para eso los desarrolladores de proyectos, los inversionistas, los promotores inmobiliarios, los constructores de obras públicas, de inversión, de obras del Estado, etcétera, pues van a tener en cuenta básicamente cuál es la forma de generar valor. En este caso es vamos a vender mil unidades o 936 unidades en un lote que vamos a comprar. ¿Cómo se va a obtener la financiación completa para todos los costos del proyecto y sobre todo cuánto capital mío necesita este proyecto? Mío quiero decir como promotor del proyecto, necesita este proyecto y cuál va a ser la rentabilidad. Entonces no es solamente la utilidad me voy a ganar 10 mil millones o lo que sea, sino voy a colocar 18 mil 200 millones y esto me lo va a retornar al 27% efectivo anual. Y esos conceptos se pueden aprender fácilmente en cursos de la universidad y después lógicamente entender a lo largo de la carrera profesional el problema específico sobre el que se quiere empezar a estructurar proyectos, a estructurar financieramente proyectos. En el caso de los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios tienen tres variables macro que nosotros en nuestra compañía hemos llamado la triada de la estructuración financiera que son el análisis arquitectónico de lo que puedo llegar a hacer en el lote y esto es cuál es la edificabilidad de mi terreno y qué estudios preliminares necesito para poder tomar una decisión acertada de hasta dónde puedo llegar construyendo algo ahí, en ese lote. Esto, lógicamente, al tiempo, por eso este relojito pues va andando todo al tiempo. Si yo muevo cualquiera de esas ruedas, se mueven las tres ruedas. Al tiempo requiere un conocimiento profundo de lo que está sucediendo en el mercado y por último, toda esta información que está acá pues se convierte en un modelo financiero a donde entra qué puedo vender, cómo lo voy a vender, cuáles son los plazos de pago, etcétera, a partir de cuándo y antes de eso cómo tengo que invertir, cómo voy a pagar el lote, qué inversiones preoperativas tengo que hacer, etcétera. Todo se pone dentro de un flujo de caja. Eso es un modelo financiero básicamente. Es un flujo de caja pues entre más alimentado y más información tenga mejor y con eso es que efectivamente se va a poder entender cuál es el ciclo de inversión y recuperación. Bien. Esto, fíjense que la decisión de arrancar un proyecto se toma en unas etapas previas que se han llamado de prefactibilidad, de factibilidad inicial en el sector público y en las obras de inversión pública tienen ya unos términos sumamente específicos de cómo designar cada una de estas etapas, pero el asunto es que se toman las decisiones en el momento de mayor incertidumbre. Es decir, cualquier cambio que yo proponga al proyecto esto inmediatamente significa consecuencias grandísimas, pero de bajo costo todavía. O sea, yo todo lo que tengo que hacer es cambiar la hoja, abrir otro Excel, hacer una investigación más, de pronto un estudio, contratar una consultoría, lo cual comparativamente con las inversiones posteriores pues va a ser de muchísimo menor costo que el desarrollo ya del proyecto mismo. Entonces, podemos estar seguros que podemos decir que el momento de la máxima generación de valor es en la etapa de planeación del proyecto o de planificación del proyecto, porque es ahí cuando puedo proponer el proyecto completo. Voy a hacer en este mismo ejemplo edificios de 6 pisos o de 10 pisos o de 20 pisos o de 50 pisos. ¿Cómo puedo yo desarrollar este mismo proyecto? ¿Eso cuánto me cuesta? ¿Qué inversiones requieren? Etcétera. Y no me estoy gastando más que lo que necesite para estructurar el proyecto, a diferencia de si cuando ya está ejecutándose el proyecto, ahí ya estoy muy amarrado porque ya definitivamente no puedo entrar a cambiar el proyecto sin tener que hacer grandes inversiones, sin perder mucho dinero. Entonces, la máxima generación de valor se da en las etapas de planificación, pasamos a diseños definitivos y cuando ya estamos construyendo, esto ya está jugado, ya es difícil, muy difícil enderezar un proyecto que ande mal. En la construcción esto ya se jugó. Entonces, yo el valor lo genero mucho en la etapa de planeación y luego lo obtengo cuando termino de construir y empiezo a entregar o cuando efectivamente en las obras públicas pasa lo mismo. en la medida en que entrego y le entrego al Estado, al dueño de la obra y me paga, pues es cuando obtengo ese valor, pero la estructuración es en donde se pudo calcular eso de fondo. Entonces, sin temor a equivocarnos, las decisiones que más impactan al proyecto y que menos cuestan se toman al principio del proyecto. Entonces, el análisis de factibilidad con buenos presupuestos, con buenos modelos financieros, disminuye la incertidumbre y tienen el mayor impacto, el mayor impacto que puede ser positivo o negativo. Bien, estos son ejemplos ya de cómo se ve un poco un estudio de mercado, pues aquí hay y cómo estos estudios de mercado se tienen que convertir en cifras de cómo voy yo a recaudar, por ejemplo, los valores de ventas, las cuotas iniciales, las cuotas de separación, cuándo voy a obtener entonces yo la escrituración, cómo juego yo con fideicomisos, con fiducias de preventa, etcétera. Y esto se va convirtiendo en números y en números. Al tiempo, esto tiene que ir jugando con el diseño arquitectónico y el diseño arquitectónico es fundamental. Un poco los, cuando nosotros estábamos estudiando ingeniería civil sentíamos como que los arquitectos jugaban un papel quizá menos importante y era parte de la ignorancia y de nuestra pues en esa época como estudiantes, pero en la medida en que fuimos trabajando, fuimos entendiendo el verdadero papel del arquitecto que es maximizar la productividad de un terreno ni más ni menos, manteniéndolo comercialmente viable. O sea, es que ahí está el corazón de un proyecto de este tipo. Y eso pues tiene una cantidad de números por detrás también para lograr esas maximizaciones. Y aquí vemos como una de esas manzanitas chiquitas dentro de ese gran plan parcial que había. Entonces, en síntesis, cuando comparamos los costos de un proyecto que sería esta curva roja, tenemos que saber cómo vamos a obtener y a cubrir ese valor. Entonces, esto tendrá un valor de ventas o unos valores que pagará el Estado o lo que sea, ¿cierto? Vemos aquí todavía unos grandes agujeros en todas estas zonas que tienen que ser financiados. ¿Cómo los voy a financiar? Pues intentemos con bancos. El banco es, y cuando se estudia ya la modelación financiera propiamente dicha, se entiende que los bancos nos prestan la mayor parte del dinero de menor costo y que así tenemos que lograrlo, pero para eso pues hay unas condiciones que hay que cumplir y una cantidad de cosas, hasta aquí me puede financiar el banco y todo este hueco que todavía queda, pues a grandes rasgos tengo que cubrirlo yo como inversionista y este sería mi curva azul, mi región azul dentro de este diagrama que ya llenó los costos totales. Así que desde el punto de vista de la generación de valor, de la inversión, del ciclo de inversión, vamos a ver que yo aquí tengo que colocar lo que vimos al principio, 18 mil 200 millones y cómo me los devuelve rápidamente que viene de este análisis que es muy profundo. Entonces, ¿por qué no es una costura la preparación y evaluación de proyectos? Porque el estructurador debe entender a fondo lo que está estructurando, porque los ingenieros estamos altamente capacitados para trabajar con números, o sea que nos queda realmente muy fácil entender la modelación financiera, porque los proyectos, como bien lo dijo Roberto, son los generadores de trabajo para todos los profesionales involucrados en los proyectos y porque entender las cifras nace de entender los proyectos en todas sus dimensiones, o sea que estamos llamados los ingenieros a liderar los proyectos, a estructurarlos y además estas posiciones de evaluación cuando se asciende un poco ya en la escala laboral están muy bien remuneradas también, entonces hay una quinta motivación y es porque me permite tener un buen trabajo de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias Gustavo por tu punto de vista y por la importancia de un análisis financiero riguroso para la generación de valor en los proyectos. Vamos a seguir con la presentación del ingeniero Mauricio Pérez para que se aliste. Y lo voy presentando Mauricio es ingeniero civil, magíster en administración de negocios, MBA, especialista en gestión de proyectos de ingeniería y especialista en construcción de infraestructura vial y de transporte. Ha sido docente de las asignaturas construcción de infraestructura vial y de preparación y evaluación de proyectos y cuenta con experiencia en gestión y planeación de proyectos de inversión pública, trabajando para entidades como el Departamento Nacional de Planación, el Ministerio de Transporte y Hacienda y otras entidades del sector público y así como la realización de asesorías es particular. Entonces, sin más, los dejo con Mauricio. Gracias, Giovanna. En este momento, pues, la presentación y la temática que yo tengo está relacionada con los proyectos de inversión pública. Entonces, regularmente cuando estamos en uno de estos proyectos, nos resulta una asignación que puede ser construir o mejorar la infraestructura. Entonces, cuando llegamos a este componente, podremos llegar a proyectos en los cuales estamos encargados de construir un hospital de primer nivel o un acueducto o un alcantarillado o puede ser también un polideportivo o puede ser también un proyecto de construcción o mejoramiento de una carretera. Sin embargo, realmente lo que se necesita es que nosotros hagamos un diseño de esa infraestructura y nada más. Entonces, regularmente surgen unas preguntas orientadoras que se pueden utilizar en proyectos. Voy a marcar tres principales que están asociadas a este desarrollo de diseños. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hará el proyecto? ¿Y cuánto costará? Las otras preguntas regularmente nos quedan de lado. Ahora les voy a hacer una pregunta a quienes están en el foro a los que están participando a través del YouTube y es si recuerdan el nombre de personas con amplia experiencia en estas áreas que están viendo en este momento como construcción, hidrología, estructuras, en el componente ambiental o de tránsito y transporte. Algunos podrán tener como referencia a sus docentes que tuvieron en la universidad y otros podrán tener como referencia a aquellos profesionales y especialistas que trabajan principalmente en sus proyectos. Entonces, ahora viene una nueva pregunta. ¿Ustedes recuerdan el nombre de personas que tengan amplia experiencia o conocimiento en proyectos? ¿En los componentes de planeación, formulación o estructuración? Esta pregunta la hago porque es difícil establecer o reconocer a esos profesionales con esa experiencia. Los proyectos tienen algunos atributos generales para el conocimiento de la estructuración de proyectos como que son no divisibles, que tienen una ubicación específica, tienen definido un alcance, un objeto y son únicos y temporales en el tiempo. Otras características están relacionadas con la sostenibilidad del impacto de la articulación con otros proyectos o programas y su viabilidad y pertinencia. Esta gráfica que vemos acá regularmente es utilizada para explicar el ciclo del proyecto y tiene los componentes de las etapas de preinversión, inversión, operación y evaluación exposta. Vamos a mirar rápidamente cada uno de estos componentes cómo se analiza o cómo se participa por parte de los ingenieros. En el componente de preinversión está la formulación, estructuración y la evaluación exante del proyecto. Esto que estoy marcando acá son los estudios técnicos y en ellos podemos ver que esta es la participación regularmente que se da en la etapa de preinversión de un ingeniero que tengamos asignado al proyecto. Aquí está parte de la formulación que identifica un proceso en el que regularmente no se está participando por parte de los ingenieros y que estamos considerando que se puede obviar o completar en comparación con otros proyectos. en el caso de la evaluación exante donde hacemos la evaluación financiera alternativa y la evaluación económica y social también podemos ver que estos componentes están siendo extendidos de otros proyectos o tomados de otros estudios también de los municipios y de las entidades territoriales que arman proyectos pero no tenemos gran participación de parte de los ingenieros. Entonces en esta parte de los estudios técnicos estamos llegando simplemente a la etapa de factibilidad en donde podemos llegar a detallar mejor la alternativa seleccionada y de pronto perfeccionar o llevar esos diseños que están avanzados y hacerlos más cercanos a un proyecto ya listo para ejecución. Entonces pasemos ahora a la etapa de inversión que aparece acá en la parte derecha inferior de este ciclo. En la inversión que es la ejecución o la etapa de construcción de nuestros proyectos regularmente está asociada a construcción pero nosotros también podemos considerar aquí otros proyectos que no necesariamente consideren infraestructura. En la parte de la técnica podemos desarrollarnos a través de las residencias de obra o las direcciones de obra o los aspectos de control de calidad como pueden ser los laboratorios o las topografías pero hay unos componentes también administrativos financieros ilegales o contables que también hace parte de esa ejecución. Esto regularmente estamos considerando que se queda para otros auxiliares o para otros residentes o para otro personal que no está relacionado perfecta directamente con el área técnica mientras que en la parte superior este componente financiero es el flujo y uso de recursos está asociado más a proveedores o a las personas en el caso de recursos humanos y al funcionamiento de equipo de la maquinaria entonces los seguimientos que hagamos allá son menores que lo que nos exige este componente del lado técnico. en el caso de la operación viene una administración y viene una determinación de la generación del beneficio a través del bien o servicio producido. Esto es muy importante porque podemos estar ante un escenario en el cual se dejan de lado esos componentes que se calcularon o que se determinaron de sostenibilidad y la vida útil cuando hacemos la entrega del proyecto y cuando hacemos la liquidación del mismo. Sin embargo no estamos muy claros en llegar a entender que ese proyecto tiene una vida útil calculada que regularmente está asociada con los periodos de diseño y las alternativas que estamos implementando pero también tiene un componente de sostenibilidad que no estamos analizando regularmente en los proyectos. Nosotros podemos salir del contrato en el cual estábamos y llegar a un punto en cuando nos vamos para otro pero no estamos muy conscientes de si ese proyecto está generando un beneficio o no para la sociedad que es lo que se determina en los proyectos de inversión pública. Finalmente está una evaluación que es la evaluación exposta que en su componente micro está buscando determinar cuál si se realizó o no el cumplimiento del objetivo del proyecto y en su concepción macro está mirando a ver si se contribuyó o no a los fines que establecimos en el proyecto al comienzo en la formulación en esta parte de la formulación porque este resultado de esta evaluación exposta va a alimentar la parte del ciclo que pasa a nuevos proyectos la determinación del impacto o el éxito o el fracaso que tenga ese proyecto según lo formulamos nos puede llevar a agilizar estos procesos de inversión de preinversión y darnos cuenta de esas lecciones aprendidas y esos procesos por los cuales no debemos arrancar o ya no digamos que esas iniciativas ya no serían viables determinando su fracaso o el menor impacto que lograron y nos ayuda también esta evaluación exposta a determinar esas nuevas problemáticas que podemos atender entonces aquí están juntas las etapas y les estoy marcando en dónde está la participación técnica de los ingenieros este panorama es importante para ver que todo lo demás todas las otras actividades dentro de cada una de esas etapas son aquellas actividades en las que también podríamos estar trabajando nosotros los ingenieros civiles que no estamos llegando puede ser una conjetura rápida pero efectivamente así se demuestra en el desarrollo de los proyectos entonces esos expertos realmente solo los hay de ficción algunos modeladores de proyectos tienen que ser magos o tenemos que tomar ejemplo de estos que todos los planes les salen bien que todos los planes son perfectos en este momento no nos es fácil reconocer a aquellas personas que planearon los proyectos porque no son no tienen un reconocimiento ni siquiera cuando hay problemas en los proyectos tampoco hay reconocimiento y regularmente se va al área técnicas específicas de los otros sectores de geotecnia y estructura ambiental esas preguntas orientadoras que estábamos diciendo antes que quién hará esa parte quién se dedicará a hacer esa formulación quién se dedicará a hacer esa evaluación exposta para qué haciendo las preguntas de para qué se hace esto quién la hará con qué cuándo regularmente tienen respuestas comunes como eso no se necesita pues lo hago yo pero pues porque a mí me ponen a hacer todo que lo haga el dueño de la empresa o la persona más antigua de la oficina que es el que más experiencia tiene o peor que eso es un trabajo de carpintería y que lo haga el auxiliar entonces cuando estos proyectos están llegando a las instancias de aprobación que son las que revisan y determinan la viabilidad o pueden determinar también las fuentes de financiación nos podemos encontrar con que el proyecto está mal formulado y empiezan las modificaciones que alteran no solo el sentido sino las cantidades de obra el proyecto y el sentido del mismo también podemos tener proyectos que vienen incompletos y esto detiene el proceso detiene la etapa hasta que no se cuente con ese componente que está faltando en otros casos los proyectos no son consistentes y no encontramos una 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 actividad perfectamente identificada que es el análisis de consistencia entre los estudios los diseños y los presupuestos del proyecto finalmente podemos llegar a darnos cuenta que ese proyecto nunca tuvo reuniones porque quien lo armó no manejaba mucho el tema del trabajo en equipo y en este caso es necesario para explicar el proyecto ante esas instancias de aprobación hacer una reunión entonces vienen otros escenarios que escuchamos comúnmente en nuestros egresados y pueden ser este a mí póngame a diseñar que yo soy un excelente técnico lo que pasa es que a mí no me gustan las ventas entonces no quiero ir a vender ese proyecto la verdad es que yo prefiero tener un bajo perfil para no figurar mucho o en otros casos cosas como yo le diseño lo que quiera pero a mí no me pongan a hablar o exponer entonces vienen estos componentes que son la visión integral de un proyecto la planeación es única y exclusiva de las obras viene un término que es el análisis de consistencia y finalmente viene la gestión de proyectos todo esto empieza a sonar cuando ya nos vemos enfrentados a estas situaciones y resulta que algunos resultan diciendo eso nunca lo vi en la universidad entonces el resumen de esta presentación es que aunque algunos digan que eso nunca lo vi en la universidad los contenidos de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos son un comienzo para ese caso gracias muchas gracias Mauricio por la presentación vamos a seguir con la presentación de Leonardo Bávila mientras Leonardo se va preparando les cuento un poco de su perfil él es también ingeniero civil especialista en ingeniería de proyectos actualmente es gerente de proyectos de construcción y también ha trabajado como encargado de la planificación y el control técnico financiero de proyectos en empresas reconocidas del sector así como también ha sido director de costos y presupuestos y director de planeación en su carrera ha estructurado controlado y monitoreado el desarrollo de miles de unidades de vivienda desde el punto de vista técnico y con herramientas de seguimiento financiero entonces muchas gracias Giovanna buenas noches a todos muchas gracias a todos nuestros compañeros como hemos visto en la noche de hoy pues hemos podido entender o escuchar el concepto de todos los compañeros si ya tenemos una visión macro de lo que es la herencia de proyectos y por qué nosotros creemos que es una gran herramienta para tomar decisiones y por qué es una gran herramienta para que los proyectos lleguen a buen fin para que se terminen en mi caso yo quisiera dar una perspectiva un poco más enfocada al sector privado específicamente en negocio inmobiliario y sólo para tener unas cifras de referencia contarles es que la venta de vivienda en Colombia es un negocio que está moviendo alrededor de 25 billones de pesos anuales esos 25 billones de pesos anuales con los que terminamos el año pasado 10.5 billones se venden en Bogotá y sus alrededores eso eso se ve reflejado en ventas que son terminamos febrero de este año como en 3.400.000 metros cuadrados vendidos y que se representan en un acumulado de ventas de 65.000 unidades igualmente esos 25 billones 10 billones hacen parte de la vivienda de interés social que les están llegando las personas de más bajos recursos y pues posteriormente lo que tenemos es que todos esos metros cuadrados todas esas unidades que se vendieron pues se construyen y acá estamos viendo una gráfica con corte agosto del año pasado donde vemos que Bogotá y Cundinamarca especialmente lograron tener incrementos en el incenciamiento de metros cuadrados a construir mientras que a nivel de son tuvo una pequeña caída pero entonces venimos al tema que nos que nos cobija el día de hoy y es entender cómo la gerencia de proyectos juega con todo eso y qué está pasando en el mercado laboral buscando información hablando con los compañeros pues nos damos cuenta que la la bolsa de empleo es amplia y no estamos viendo ingenieros de universidades públicas o ingenieros de la universidad nacional aplicando este tipo de cargos ya en la revista de Geis un artículo que publicaron el año pasado Geis es una multinacional de Casa Talentos había un artículo de Gustavo Ordóñez vicepresidente de Odinza y él ahí pues comentaba cómo cómo la percepción del ingeniero civil de hace 15 10 años era la del ingeniero siempre en campo arriando gente intentando o queriendo que las cosas se terminaran y ya hacer la actividad y para eso estábamos esa percepción que teníamos ha venido cambiando a medida que el negocio de la construcción especialmente de vivienda pues se ha venido tecnificando ustedes siempre han visto que el negocio de la construcción pues ha sufrido informalidad nuestros trabajadores son muy informales son personas que trabajan un día no están no tienen capacitaciones y así estaba el negocio hace varios años atrás incluso para los profesionales entonces eso a medida que esto se ha venido mejorando pues han venido mejorando las solicitudes que se hacen de perfiles de cargos contaba ese ingeniero pues que en las búsquedas que hacen en su empresa Odinza es una empresa estructuradora de negocios de trasectura aeropuertos puertos pues encontraban que no habían suficientes ofertas para las postulaciones que ellos hacían y de igual manera Geisen en ese artículo contaba como para el 2018 es un artículo del año pasado con corto del 2018 pues se veía un aumento en las demandas de perfiles como directores de estructuración de proyectos y una caída en la búsqueda de gerentes de construcción o directores de construcción si bien esto pudo ser puntual porque era una condición del mercado de ese momento en la que estábamos más planeando proyectos que construyendo pues si tenemos como herramientas además de lo que entendemos de lo que escuchamos de las empresas privadas que no están llegando los suficientes profesionales a estas áreas y esto ¿a qué se viene? aquí tenemos un pequeño ejemplo los compañeros lo han mostrado de otras maneras acá yo lo pongo un poco más comprimido y con unos porcentajes de peso entonces de un proyecto inmobiliario de ventas de mis ingresos del 100% mis costos directos generalmente van a pensar entre un 50% y un 60% es un componente muy importante el mayor de todos y acá digamos que los ingenieros civiles estamos bien sabemos qué es lo que tenemos que hacer ahí los costos directos en un proyecto es poner los ladrillos levantar el edificio y entregarse pero lo que se nos está quedando por fuera del ejercicio es que para yo poder llegar a esta instancia pues antes tuve que haber comprado un lote tuve que haber hecho una definición de un proyecto tuve que haber que he salido a ventas y tuve que llegar a un punto de equilibrio que es cuando por fin tengo los recursos en esas curvas que mostraba Gustavo diapositivas atrás hasta aquí yo ya inversionista puedo parar de solamente poner mis recursos y empezar a recibir de clientes o bancos acá puedo construir y todo este trabajo que se tuvo que hacer para poder llegar a mi construcción pues se hizo gracias a la tría de la que hablamos todos los compañeros con diferentes nombres un poco en mi caso es la tría entre el mercado la norma y el tiempo yo tengo yo necesito buscar un producto que el cliente pueda o quiera comprarme tengo que cumplir normas arquitectónicas de sismoresistentes de arqueología de hidú de hideredé de arqueoducto todas las normas del mundo que nos aplican en un proyecto de vivienda que por lo general aplica todas las ramas de la ingeniería y luego lo que tengo que hacer es buscar que mi tiempo y mi costo de hacer eso sea favorable para que mi utilidad y mi TIR pues sean las esperadas entonces la invitación o lo que queríamos contar en estas pocas diapositivas es a que nosotros ingenieros civiles que estamos tan fuertes en esta parte técnica y como lo explicaban mis otros compañeros pues tenemos todas las capacidades de también poder participar en este resto de parte de definición del negocio que es la que ayuda a que se genere en esa parte de definición del negocio pues hay habilidades de las que no solo solemos poner atención negociación financiación como hacer un crédito constructor fiducias permisos de venta todo sin número de temas que nos van a ayudar a poder hacer realidad los proyectos y no solamente inmobiliario cualquier tipo para que se haga realidad entonces un gerente de proyectos o la gerencia de proyectos se trata de dirigir una orquesta de dirigir a otras áreas a otras personas de saber cuándo cada uno tiene que llegar con su información de que cada uno pueda llegar a su mejor resultado para que el proyecto sea lo mayormente exitoso entonces pues para terminar y para hacer la palabra muchas gracias por este tiempo y la invitación es a que tomemos en cuenta pues todas estas otras habilidades que podemos reforzar para que nuestro perfil en el momento de graduarnos pues tenga un valor agregado muchas gracias muchas gracias Leonardo muy interesante tu presentación bueno queremos recordarle a quienes se han conectado recientemente que estamos en el foro porque evaluación y preparación de proyectos no es una costura y pues nos invitamos a que se animen a participar con preguntas para los panelistas para que en la última media hora de esta sesión pues se las podamos transmitir por ahora vamos a pasar pues a la sesión de las preguntas iniciales con respecto un poco a las temáticas que hemos ido tocando en el foro entonces inicialmente vamos con una pregunta para Mauricio y para Leonardo que sería ¿cuál es su auto percepción como egresado sobre la formación que tuvo durante la carrera en los temas de gerencia de proyectos y preparación y evaluación de proyectos entonces si quieres Leonardo gracias Joana bueno yo me gradué ya hace unos años y en el momento de la unos meses un par de semestres digamos que nosotros como ingenieros y como comentaban algunos compañeros pues entramos con la percepción de que lo más importante y lo único importante es lo técnico y tratamos como de dejar a un lado el resto de conocimientos porque no estamos entendiendo que no estamos entendiendo que hay muchas otras habilidades o otros temas que tienen que involucrarse yo mi materia en Manizales yo soy egresado de la Universidad Nacional de Manizales la la materia fue solamente un par en toda la carrera y creo que yo mismo no le puse la suficiente atención porque desde la facultad no hay una no hay una guía que nos permita a nosotros ingenieros entender lo importante que es conocer de todos estos temas entonces a mí como otros ingenieros nos tocó salir e ir aprendiendo en el camino pero pues definitivamente es momento de que cambiemos eso y que entendamos que que necesitamos también de estas herramientas vale gracias Mauricio en ese caso pues mi formación estuvo relacionada con fundamentos de economía como en segundo semestre hacia sexto venía administración de empresas y hacia noveno venía preparación y evaluación de proyectos entonces yo la verdad no recuerdo que haya visto una conexión entre administración y fundamentos ni entre fundamentos entre administración y proyectos sin embargo la materia que vive proyectos pues a nosotros nos dio la libertad de escoger un proyecto de iniciativa privada o una iniciativa pública y nosotros tomamos precisamente un proyecto inmobiliario para desarrollarlo y fue interesante hacer esa aproximación al tema de los estudios de mercado pero de todas maneras esa materia digamos termina ahí y durante un buen tiempo no me no me vi vinculado con ese con ese tema de proyectos entonces yo no creo que al momento de mi grado haya tenido una un nivel de profundización muy alto en la materia de proyectos y pues trabajé un buen tiempo estando así igual pues en ese caso pues yo esas materias las vi pues hace unos un tiempito así como el cuento que di geología cuando solo había rocas ignias entonces ha pasado tiempo pero sí recuerdo que no tenía mayor componente o mayor fortaleza en ese tema de proyectos vale muchas gracias Mauricio aquí voy a seguir con una pregunta para Roberto y para Gustavo y es ¿por qué creen ustedes que los recién ingresados no son tan dados a emprender? ¿por qué esto no es tan común en los recién ingresados especialmente de la Universidad Nacional? si quieres Gustavo gracias gracias Giovanna yo creo que en los últimos años yo he visto como una una gran inquietud en ingresados de otras universidades y efectivamente para crear emprendimientos ahora yo creo que para poder emprender se requiere un conocimiento más o menos profundo del tema que se quiere solucionar estudiar un tema en particular para encontrar esa solución que se requiere probar comercialmente y a la larga eso da mucho miedo emprender es un asunto que da que se necesita se necesita superar muchas barreras mentales y de todas formas el mejor momento para emprender debería ser bien temprano en la carrera entonces yo creo que dentro del egresado de la Universidad Nacional uniendo todos estos puntos sale muy bien preparado en lo técnico quizá muy enfocado en todas esas materias técnicas en todas esas áreas de conocimiento comienza a profundizar mucho en una o dos de ellas para tratar de decidirse estructuras geotécnicas como el core hidráulica etcétera días y ese mismo conocimiento profundo le da una buena posibilidad de obtener un empleo rápidamente y en la medida en que se va avanzando además en una buena carrera o en una carrera profesional ya enganchado dentro del trabajo empieza a ser más difícil emprender entonces es un poco como el emprenderismo se va apagando por el éxito en lo profesional pues en el trabajo entonces de fondo hay que ser capaz de encontrar una solución que pueda ser comercial luego hay que diseñar un plan para hacerlo y luego hay que intentarlo y lo difícil es intentarlo cuando ya se ha logrado una posición profesional entonces hay que superar esas barreras mentales una por una porque al final lo que se tiene son barreras mentales y al final intentarlo pues el que el que quiere intentarlo lo intenta y por lo menos se queda si no le va bien con su emprendimiento le queda se queda con la satisfacción de que lo intentó pero bien hechas las cosas pues debería poderle ir bien muy mal y Roberto ¿qué opina? bueno Joana pues yo creo que es que cuando hablamos de emprendimiento es otro capítulo diferente el emprendimiento depende un poco más del desarrollo de otros skills que no están vinculados a los que uno obtiene en la universidad ¿sí? realmente el emprendimiento depende mucho más del análisis de las oportunidades de cómo va la gente viendo cómo desarrollar negocios cómo desarrollar una empresa y perdiendo el miedo ¿sí? de hecho hay un libro que yo le recomiendo se llama The Underdog Advantage de Dean Graciosi y habla de cómo cualquier persona puede hacer un emprendimiento perdiendo esos miedos y muchas veces todas esas frases que lo desmotivan las convierte en energía positiva para poder avanzar con los emprendimientos pero yo creo que yo creo que el tema es que las personas deben entender que el conocimiento que recibimos en la universidad es un marco muy básico hoy en día se habla del autoaprendizaje nosotros no podemos quedarnos como recién ingresados solamente con lo que recibimos en la universidad y culpar a nuestros profesores o culpar a los programas porque hombre no emprendemos porque me fui por el lado de geotecnia y ahora yo veo que está desarrollándose mucho más el área administrativa o el área de gerencia de proyectos siempre se puede cambiar el curso del barco uno no tiene por qué estar yendo por el lugar que no quiere y donde está incómodo puede cambiar de hecho pues aquí hay una pregunta en el grupo de César Augusto Ruiz que me la hace directamente pues a mí que por qué se asocia la gerencia de proyectos a la administración de proyectos pues realmente porque hemos venido viendo que la gerencia de proyectos es un poquito más global la administración de proyectos se entiende como más numérica control de recursos pero la gerencia de proyectos involucra el desarrollo de sus skills en comunicación en manejo de recursos humanos en manejo de equipos y en manejo de liderazgo entonces digamos que para concluir con la pregunta emprender es realmente otra parte diferente y depende de cómo nosotros desarrollemos esas habilidades y perdamos el miedo y qué bueno que ojalá cada persona alguna vez en su vida emprender a cualquier negocio no importa incluso si es por fuera de la ingeniería de la ingeniería eléctrica o lo que estudió emprender ya es una satisfacción diferente lo digo pues porque he sido emprendedor y no hay nada que traiga más satisfacción que hacer empresa muchas gracias y muy interesante escucharlos a ustedes dos que pues digamos tienen esa experiencia de haberse lanzado a emprender con todas las dificultades que esto trae pero que pues han tenido pues resultados bastante favorables durante su vida profesional vamos a ir con una siguiente pregunta que me va a quedar también le pide a Roberto que se quede con el micrófono abierto y también a Mauricio y es un tema sobre las habilidades diferenciales a las técnicas profesionales lo que ahora se denomina los soft skills y es para ustedes que son estas digamos estas habilidades blandas que también se requieren durante la ejecución digamos de las labores profesionales y cómo se van adquiriendo entonces si quieres Roberto que está con el micrófono abierto adelante bueno en este momento los procesos de selección los headhunters están realmente evaluando a las personas de manera diferente para los cargos estratégicos en las organizaciones y cómo ellos solucionan problemas y la solución de los problemas depende de las habilidades blandas de esa resiliencia de ese liderazgo de esa capacidad de resolución de conflictos de la capacidad de comunicarse de entender a las personas de un equipo de crear equipos de alto desempeño de ahora con este tema de la virtualización que va a ser el marco permanente para el trabajo de aquí en adelante cómo se usan todas estas herramientas digitales para poder hacer que las personas trabajen de una forma coordinada y eficiente entonces digamos que estos soft skills tienen tanto de ancho como de largo no hay una técnica para aprender soft skills uno lo va viendo desarrollándose perdiendo el miedo quizás si antes usted no se comunicaba pues ahora tiene que aprender a comunicarse y eso es todo un arte que no se aprende en la universidad y depende mucho de cómo venzamos esos temores y veamos que ahora los profesionales ya no están tan sentados en su escritorio haciendo temas técnicos netamente técnicos cumpliendo un horario sino que realmente tienen que estar interactuando con las otras personas y si yo no me sé comunicar si yo no sé escuchar si yo no tengo ese liderazgo y esa capacidad para organizar a la gente pues finalmente de nada me sirve a mí pues sabermos muchísimo de la parte técnica en fin bueno yo tendría unas pequeñas aclaraciones sobre eso y es que a mí el término soft skills o las habilidades blandas pues a mí personalmente no me cuadra mucho porque yo le doy como el mismo nivel de peso con las que también denominan duras entonces no me gusta esa relación blando fuerte porque también eso termina viéndose en el reflejo pues de las características del profesional entonces lo que yo veo aquí es que hay unas tal como lo dice Roberto usted puede hacer cualquier búsqueda de este tema y le salen múltiples habilidades identificadas como blandas como fuertes sin embargo hay un concepto que es el de las habilidades esenciales y ese está más asociado a lo que puede estar o que pueda ser fácilmente o que se pueda encontrar en la universidad de las que mencionó Roberto estoy muy de acuerdo con el tema de la comunicación pero hay otras relacionadas con el pensamiento crítico el enfrentar retos y la perspectiva ¿listo? nosotros también podemos identificar que parte de nuestro desarrollo profesional en las entidades o en las empresas donde estamos puede haber cierta reticencia al tema del pensamiento crítico regularmente puede enfocarse al egresado de la nacional como no pero es que este siempre es el problema y nosotros tenemos ¿por qué tenemos esa forma de ver las cosas? es porque nosotros conocemos los efectos de tomar esas decisiones entonces muchas veces nosotros vemos que las decisiones están yendo hacia esas complicaciones y podemos llevar o parecer que estamos haciendo un pensamiento crítico que no quiere aportar pero en realidad está aportando entonces yo pienso que eso sí se puede desarrollar en la universidad no solo con los cursos selectivos sino con los contenidos de la propia carrera las otras las que están relacionadas esas habilidades con no sé lo que denominan ser buena gente o empático eso puede estar más asociado a la crianza de la persona o su comportamiento ante la sociedad o la crianza que tuvo dentro de su familia vale muchas gracias Mauricio pues bueno vemos que están como muy interesados y participando activamente en el chat entonces para que no se nos vaya el tiempo queremos entrar de una vez como a ir avanzando en estas respuestas lo primero también un poco la agradecer al profesor César Ruiz que fue quien hizo la pregunta que contestó Roberto hace un momento muchas gracias profe por acompañarnos en este foro nos honra con su presencia entonces voy ahora con una pregunta que creo que puede ser para Leonardo y es ¿cómo replantear un proyecto en curso ante una emergencia como la que estamos viviendo? ¿cuál es el tiempo pertinente para poder realizar la reprogramación? tal nos la hace Fernando Pacheco me encanta esa pregunta para poder contestar que no sabemos a ver cómo con nuestros compañeros lo vemos esa pregunta nos la hicieron nosotros tenemos hoy en este momento varias horas en curso y es la pregunta pues que los inversionistas nos están haciendo en este momento ¿qué hubo? ¿cómo nos afectó esto? ¿en cuánto nos ha afectado y cuánto me va a afectar? pero lamentablemente no teníamos precedentes de lo que está pasando entonces por ahora la respuesta que estamos dando nosotros es por ahora yo sé cómo me está afectando hoy tengo que hacer unas proyecciones de un riesgo mediano casi que que se acabe las condiciones financieras del proyecto para saber hasta cuánto lo puedo yo aguantar quieto o alargado y la respuesta que puede dar fue podemos esperar tantos meses quietos eso eso es lo que hoy hemos podido contestar teniendo en cuenta productividad avance financiación estado monetario el proyecto hoy pero como no sabemos las condiciones que vayan a pasar de aquí adelante hasta hasta estas semanas están iniciando de nuevo las actividades no sabemos qué vaya a pasar con la productividad no sabemos qué vaya a pasar con la llegada de la gente no sabemos qué va a pasar con el despacho de materiales no sabemos qué va a pasar con el precio de de los materiales importados entonces por ahora lo que estamos haciendo es tomar como la determinación de saber qué tan sano está mi proyecto y hasta cuánto tiene oxígeno para aguantar para saber qué determinaciones tomar no sé si algún compañero Gustavo estaba levantando la mano Gustavo quería participar sí gracias porque estoy completamente de acuerdo lo complemento a Leonardo solamente con que justamente ahí entra la perspectiva de la evaluación financiera y es cómo tomar decisiones porque esto pues es absolutamente imprevisto pero a un nivel macro o sea pues es que la situación que estamos viviendo era imposible de tener algún plan de contingencia entonces lo único que puede hacer una compañía pues hoy en día de los dueños de los proyectos los inversionistas pues es empezar a correr escenarios de y qué pasa si qué pasa cuándo qué pasaría si vendiéramos así si relajamos cuotas iniciales si damos más plazos si y empezar a probar y probar y probar tratando de recuperar un poco de ese ese valor que probablemente se está perdiendo y justamente ahí lo que entra es en juego la rentabilidad de largo plazo y la rentabilidad completa de esa inversión que ya se hizo o que se está empezando a hacer cualquier inversión en proyectos de estos son es gigante gigante son fortunas enteras entonces la perspectiva de evaluar cuánto está haciendo la pérdida de rentabilidad a través de escenarios pues es la la forma de de poder establecer ese 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 plan de acción vale Roberto creo que también quería complementar algo sí digamos que desde el punto de vista de la gerencia de proyectos esto se llama una evaluación de riesgos y lo que dice la gerencia de proyectos es que uno tiene primero que levantar cuáles son los riesgos que está corriendo su organización en este momento de esta crisis entonces para para lo que hablaba Gustavo pues el tema financiero pero no solamente el tema financiero puede ser el tema reputacional puede ser el tema del nombre de la compañía puede ser una cantidad de exposiciones que están teniendo estas compañías y aquí es donde entra entra la gerencia de proyectos con unas metodologías muy claras a definir esos múltiples escenarios evaluando la probabilidad de ocurrencia de esos riesgos y cuál es el impacto que puede generar claramente la parte financiera como dice Gustavo puede ser catastrófica claramente cuántos meses puedo aguantar yo estando quieto todo eso sale de una evaluación de riesgos y de unas medidas de mitigación de eliminación o de transferencia de esos riesgos no sé en este momento en qué punto intervienen otros actores a solventar esos riesgos tales como las aseguradoras tales como las reaseguradoras cuando son temas ya de montos muy altos pero digamos que todo esto realmente es la evaluación de riesgos que hace parte de la gerencia de proyectos vale muchas gracias Roberto había una pregunta permítanme un segundo que le han dirigido directamente a Gustavo y es sobre métodos de financiamiento de un proyecto inmobiliario cuáles son sus requisitos la hizo Jairo Andrés Vargas vale bueno ahí sí cuando se habla de desarrollo de proyectos inmobiliarios pues hay hay de muchas clases también cierto y entonces hay los constructores que desarrollan proyectos los promotores que desarrollan proyectos de una escala local nivel de barrio pues en lotes ya consolidados etcétera y promotores desarrolladores que desarrollan proyectos de gran alcance como planes parciales como bueno en fin como desarrollos de una gran escala entonces los métodos de financiarlo pues son muy diferentes hay se requiere mucho capital privado al inicio ese capital privado puede venir del promotor mismo puede venir de justamente fondos de capital privado de ahora se está buscando mucha inversión en family office que son pues como unos fondos pues justamente de grupos empresariales de otro nivel y por encima de eso porque la rentabilidad de la inversión se logra justamente con deuda a través del sector bancario entonces acudir a los bancos pues resulta fundamental para hacer rentable el proyecto o sea en la medida en que el inversionista tenga pueda tenga la posibilidad de disminuir el capital expuesto eso significa que tiene mayor capacidad de endeudamiento para poder hacer esto y su capital si es que tiene más capital excedente para poder colocar en otras inversiones pues lo va a poder justamente colocar en otros vehículos la perspectiva de aquí es el proyecto se usa como un vehículo de colocación de capital de colocación por una rentabilidad entonces en la medida en que yo pueda disminuir mi colocación aumentando la participación de otros actores de menor costo como por ejemplo los bancos va a hacer que mi rentabilidad suba ahora bien esos bancos que ofrecen pues hay unos productos comerciales unos productos ya establecidos como el crédito constructor y en otros países se llama que el crédito puente constructor el crédito bueno se tiene diferentes nombres pero en la medida en que el proyecto crece el promotor crece también y se vuelven los grandes promotores que conocemos en Colombia o aún más grandes como lo sabe en otros países en México por ejemplo son grandísimos en Estados Unidos son enormes y hay vehículos especiales para eso que incluso cotizan en bolsa que son súper súper interesantes pues ya la relación con los bancos también es de otro nivel y pueden diseñar con los bancos mismos esos sistemas de endeudamiento esos esos productos ese producto con el que van a financiar entonces para el constructor no le quiero decir no quiero que se interprete mal pero para el constructor pequeño o mediano que desarrolla proyectos de una escala local no quiero que esto se interprete mal de ninguna manera pues o sea no es estos tienen ya unos vehículos establecidos y los los mecanismos para acceder al crédito constructor son bastante exigentes entonces se requiere una experiencia previa que se demuestra a través de licencias de construcción de áreas ya entregadas de escrituraciones ya hechas en el pasado una capacidad de endeudamiento que se verifica contra el patrimonio mismo de la empresa y su historial crediticio etcétera las empresas pues en general no pueden ser tan nuevas porque requieren ya un palmarés pues en el negocio y ahora con esta clase de contingencias como la que estamos viviendo pues necesariamente el perfil de riesgo aumenta por lo que se endurecen las condiciones entonces yo lo que he visto a través de mi experiencia con lo que hacemos nosotros en nuestra compañía es que los constructores arrancan siendo contratistas de construcción es decir que hacen parte de obras o incluso ya obras completas desarrollan los proyectos completos los construyen por completo siendo contratistas aliados de un desarrollador y eso les va dando el espacio frente a los bancos y el espacio frente a los sistemas de evaluación de riesgos para que eventualmente puedan pedir un crédito constructor que no será tan amplio como se lo darían a un constructor que ya ha transitado varias veces ese camino pero poco a poco se va creciendo entonces también es algo que se construye que se construye con el tiempo vale yo creo que bastante amplia la respuesta muchas gracias Gustavo aquí tengo una que también nos hizo el profesor César Ruiz que creo que la puede contestar Mauricio y es como en los proyectos públicos y en algunos casos en algunos casos en los privados se puede garantizar en la estructuración de proyectos que se supere las limitaciones del ciclo político que pues los que trabajamos en el sector público sabemos que muchas veces sucede vale listo a comprometernos entonces con esa respuesta un poco pero bueno esto este tema del ciclo político que también está presente en los proyectos bueno espero yo ser preciso con esto pero creería que está relacionado con que los periodos de gobierno en Colombia específicamente los alcaldes en estos casos de los proyectos son de cuatro años y estos cuatro años regularmente no concuerdan con los ciclos de los proyectos en la etapa de operación es importante tener en cuenta que durante la etapa de operación es que se obtienen los beneficios de los proyectos y así es que las comunidades pueden tener los beneficios en la etapa en la cual regularmente se debe hacer conseguir con los periodos de diseño de estos casos entonces en el caso de un ejemplo de carreteras donde un proyecto contempla un mejoramiento de una vía que una vía útil de un pavimento de diez años durante esos diez años es que se van a obtener los beneficios sin embargo cuando estos proyectos llegan a una instancia pues no sé digamos que al tomar decisión que en este caso el alcalde tienden a asociarse con problemas en identificar que va a tocar destinarle recursos para esa operación y mantenimiento todos los proyectos requieren recursos de operación lo que pasa es que unos toca sacarlos del presupuesto de la entidad territorial y otros de la fuente de financiación la ejecución es la que necesitan los recursos de la fuente de financiación pero la operación siempre tiene que ser por la ley de competencias tiene que estar a cargo de las entidades territoriales que reciben esa infraestructura para su operación esto pasa en sectores como salud educación los profesores de un colegio o el personal de salud de un hospital entonces la idea es dar a entender a ese ingeniero que sea capaz de transmitir aprovechando esas habilidades de comunicación sea capaz de transmitir a los alcaldes y a los representantes de las entidades públicas que es necesario destinar recursos para ese componente y no solo destinar los recursos sino incluirlos en el valor del proyecto final que eso es lo que regularmente falla en la estructuración de proyectos de inversión pública entonces considero que una de esas formas es siempre tener claro que dentro del presupuesto del proyecto va el componente relacionado con la operación y mantenimiento y saberlo transmitir muchas gracias sí claramente el tema de superar el ciclo político en el desarrollo de proyectos es enorme y digamos que implica tal vez muchas acciones muchas de ellas digamos relacionadas con lo que señalaba Mauricio voy a hacerle una siguiente pregunta a Roberto nos la hizo Pablo Antonio Camargo Bautista y es ¿cómo se manejan los riesgos durante las etapas del proyecto? bueno cuando vimos un poco el tema del ciclo del proyecto vimos cinco momentos tenemos la iniciación la planificación la ejecución el control y el cierre lamentablemente nosotros pensamos que la ejecución la ejecución es donde tienen que aparecer esos riesgos y es cuando empezamos a actuar de manera reactiva es cuando vemos que la presa se nos va a desbordar cuando vemos que el edificio tiene una falla cuando vemos que el proyecto se queda sin financiación que es en la ejecución cuando empezamos a mirar esos riesgos y es un enfoque totalmente erróneo realmente la planificación del tema de los riesgos arranca en el ciclo de planeación cuando estamos nosotros evaluando el proyecto cuando aún no se ha colocado la primera piedra hay que empezar a evaluar y a levantar hacer una lluvia de ideas de pronto con todo el equipo y con todos los stakeholders el financiador el usuario final el alcalde todos los que estén vinculados indistintamente si es privado o público para saber cuáles son los riesgos que puede tener el proyecto y empezar a planear cómo voy a gestionar esos riesgos luego los voy a cuantificar quiere decir que voy a saber cuánto me va a costar ese riesgo le pongo un ejemplo a la persona que hace la pregunta si yo veo que el proyecto tiene un riesgo de estabilidad de obra cómo transfiero yo ese riesgo pues de pronto haciendo que mi contratista adquiera una póliza de seguro que va a asumir ese riesgo la parte económica en el evento de presentarse cómo puedo yo también mitigar riesgos haciendo una reserva de fondos en el evento que los riesgos sucedan o no sucedan y de ahí en adelante en la ejecución yo implemento esas medidas de mitigación de manejo de esos riesgos y voy monitoreando los riesgos pero hay que tener en cuenta y esto me acuerdo a lo que dice nuestro panelista Leonardo nadie preveía que iba a llegar el COVID-19 es un riesgo que surgió este riesgo nadie lo levantó hace un año ni hace seis meses ni siquiera en noviembre del año pasado es un riesgo que nació y que hay que monitorearlo porque los riesgos van surgiendo van llegando al proyecto a veces de manera inesperada o a veces sencillamente yo sé que los riesgos están ahí por ejemplo un riesgo en una obra el clima yo puedo saber que si llueve mi productividad va a bajar voy a tener problemas de seguridad industrial pero a lo mejor no llueve pero sé que el riesgo de que llueva está y tengo que tener mitigación de ese riesgo entonces la mitigación y todo el tema de riesgos arranca siempre en la fase de planeación y se monitorea a lo largo del ciclo del proyecto hasta que yo cierro y al final me quedo con mi carpeta de mi proyecto cerrado con mis pólizas y estabilidades de obra a cinco, diez o quince años o lo que yo defino con mi contratista muchas gracias Roberto uy perdón tenemos otra pregunta de Armando Sandoval Rodríguez creo yo para Gustavo y dice buenas noches los bancos no son actores de bajo costo diciendo de ese concepto y lo afirma por experiencia propia vale bueno sí es que cuando evaluamos el costo de un crédito debemos hacerlo comparándolo contra la expectativa de retorno que tiene el inversionista cuando se vuelve de bajo costo cuando la tasa a la que me cobran a mí el crédito es inferior y ojalá una pequeña fracción de lo que yo espero tener por una inversión que hiciera equivalente entonces cuando hablamos de un proyecto de desarrollo inmobiliario por ejemplo donde un crédito constructor pues puede ser no sé mil millones dos mil millones diez mil millones Leonardo gestionará créditos de treinta mil millones cuarenta mil millones etcétera depende del tamaño de los créditos si ese mismo dinero tuviera que colocarlo el inversionista pues el inversionista esperaría una rentabilidad del quince del dieciocho del veinte del treinta por ciento efectivo anual mientras que el banco le está cobrando a usted mismo al nueve diez once doce por ciento efectivo anual en ese producto específico del crédito constructor la tasa a la que le terminan cobrando depende del perfil de riesgo depende de muchas cosas pues en la evaluación que le hace entonces por eso es que comparativamente es de menor costo que el capital propio porque yo debería tener si yo soy inversionista y un inversionista profesional pues estamos hablando de unos temas importantes de unos tamaños importantes de inversión pues debería tener la posibilidad de colocar mi capital a una tasa muy por encima de lo que me cuesta a mí un crédito bancario desde ese punto de vista es que es más barato vale muchas gracias Gustavo por tu precisión espero que haya solucionado como un poco la inquietud de la persona que nos la había transmitido voy a hacer una que creo que puede ser interesante para que todos vayan todos los panelistas vayan aportando como un poco lo que creen y es nos la hizo el usuario J. Montoya la pregunta es ¿qué tan conveniente es haber entrado en obras bajo esquema APP o sea asociación público-privada donde buena parte de las etapas de factibilidad como etapa previa se está abandonando entonces creería yo que tal vez Mauricio puede empezar y si quieren yo también los ayudo a complementar un poco vale si Johanna esta pregunta es muy interesante porque revela una inquietud que tienen muchas personas en la estructuración de proyectos y es ¿qué hacer con esos proyectos que no dan? esos proyectos o esos análisis que nos llevan a determinar no, el proyecto no da y muchas veces enfrentarse a situaciones como es que lo tiene que hacer dar entonces estos procesos forzar los datos forzar la información de los proyectos modificando beneficios modificando los tipos de infraestructura modificando las alternativas y el análisis de alternativas nos pueden llevar a considerar proyectos que ya efectivamente no son viables y no pueden pasar de una etapa de prefactibilidad o factibilidad como en este caso y precisamente esos de alianzas público-privadas asociaciones perdón están enmarcados dentro de esa dentro de esa necesidad de si se está armando el proyecto hay que hacerlo dar entonces muchas veces estoy pensando que lo que lo que él plantea es como listo entramos a participar en la etapa de factibilidad pero esto va para el piso entonces cómo entrar a decir esto pues mi recomendación o lo que yo pienso en ese caso es que los análisis dan lo que dan entrar a formular o entrar a modificar y entrar a ajustar forzando los resultados siempre va a llevar a una condición que no es la la mejor y nos puede llevar a proyectos defectuosos entonces yo lo que considero es esos proyectos el resultado de esos proyectos es aprendizaje pero hay que llevarlos a que efectivamente no den a ver si hay que modificar ciertas variables y recalcular o modificar el planteamiento inicial bueno yo me voy a tomar el atrevimiento de contestar un poquito sin ser panelista digamos que es importante digamos tener en cuenta que para que un proyecto app ya pues digamos que sea considerado como pues factible ejecutar valga de ronda ya debió haber pasado a la factibilidad digamos que las autorizaciones que implica la ley de app es la 1508 ya hacen que el proyecto haya tenido que tener estudios de factibilidad con unos parámetros específicos que se deben cumplir y digamos que en función del nivel del proyecto si es del gobierno nacional o de los gobiernos territoriales tiene que pasar una serie de aprobaciones por las instancias de planeación y por las instancias de hacienda donde de alguna manera se intenta validar que el proyecto si es viable que da valor por dinero o sea que resulta mucho mejor hacerlo por obra pública hay que hacerlo por obra pública entonces digamos que tal vez como en el imaginario dado que no se hacen los estudios definitivos antes de que se haga la contratación se queda con la idea que eventualmente el proyecto está muy pobre pero la realidad es que las factibilidades que en general se esperan para los proyectos de app son de un nivel bastante alto y permiten digamos pasar ya como a la etapa de ejecución y lo que se busca haciendo que el concesionario haga los diseños definitivos es transferirle el riesgo de diseño digamos que ese es uno de las bondades de la ley de app y es que el riesgo de diseño asignado al concesionario que es quien está en mejor condición de gestionar Roberto creo que quería hacer como algún complemento si en la gerencia de proyectos cerrar un proyecto también es ser exitoso si yo entro como gerente de proyecto un proyecto que no está dando que tiene problemas desde la fase de planeación y que está generando lesiones para el erario público riesgos o cualquier tipo de pérdida de valor para la compañía que la dirige hay que cerrar el proyecto a veces uno se queda tratando de correr el modelo nuevamente y realmente esto heredó unos problemas en la planeación entiendo yo que desde la parte pública se trata de llevar esos estudios de alto nivel para evitar o para más bien conocer esos riesgos y minimizar o bajar esa probabilidad de que llegue un proyecto a ser fallido pero en cierto momento los gerentes de proyecto tenemos que llegar a tomar decisiones radicales como puede ser recomendable a nuestro patrocinador cerrar el proyecto y liberar de ese problema pues un problema más grande pues que se pueda venir aquí puede podríamos mencionar muchos proyectos que han tenido esas situaciones por qué no hablar de hidroituango por ejemplo proyecto que entró en una fase catastrófica y en este momento el proyecto es exitoso o no es exitoso se debió cerrar no se debió cerrar esas son decisiones que tiene que tomar la gerencia del proyecto sí yo creo que es muy importante ese aporte que tú haces Roberto porque sí es cierto que normalmente no es fácil decir que un proyecto no es viable pero claramente pues digamos que la teoría por lo menos es que para eso se hacen los estudios de factibilidad para ver si el proyecto sí es viable yo creo que Mauricio quería hacer un último complemento o pasamos a la siguiente pregunta no era básicamente la aclaración de cómo se componen o cómo se arman las asociaciones pues privado privado perdón si es privada o de composición mixta o solo pública pero igual puedes continuar con las demás vale entonces voy a hacer una pregunta que creo que la puede contestar Leonardo y es nos la hizo Teo Abril y es creen ustedes que no hay muchos gerentes ingenieros de la universidad nacional porque los egresados se enfocan más en ser especialistas técnicos que creo que es un poco va en línea con lo que tú nos hablabas Leonardo en la presentación que cuando hacen ofertas de este tipo normalmente no hay egresados de la universidad que se presenten y bueno Joana pues gracias a la diapositiva que tú nos mostraste al principio en la presentación donde veíamos que cargos estratégicos en muchas compañías no lo están tomando ingenieros en muchos casos ni siquiera ingenieros civiles y en todos los casos ningún ingeniero de la universidad pública y aunado digamos a las conversaciones que hemos tenido entre todos los panelistas acá y otros compañeros pues sí evidentemente lo que vemos es que no estamos llegando a ocupar estas posiciones no sé si es no sé si es porque nos enfocamos en otra cosa o es porque simplemente tampoco estamos sabiendo que se están abriendo otras oportunidades como contaba también Roberto pues este es un momento de cambios de que se están pidiendo diferentes formas de trabajar diferentes formas de hacer las cosas y pues yo creo que es la oportunidad de que no perdamos nuestra esencia técnica pero que sí aprovechemos las fortalezas que tenemos como decía Gustavo para nosotros es fácil porque tenemos digamos que las bases muy claras para poder llegar a tomar o ampliar el rango de nuestras competencias para que nuestro perfil pueda llegar a ser más amplio en la oferta que podemos ofrecer vale muchas gracias estoy perdón aquí que estoy también como tratando de gestionar las preguntas entonces a veces se me transpapelan había visto una que creo que pues digamos un poco para ya irnos acercando al cierre que hablaba acerca de la que tan viable consideran ustedes que es la creación de un postgrado enfocado en la gerencia de obras de infraestructura desde la universidad pública el usuario cristian.co yo creo que si quieren empezamos con Gustavo y ahí vamos pasando un poco rápidamente por todos yo creo que es muy viable o sea yo creo que si existe la posibilidad de crear una línea en proyectos primero en el pregrado como lo decía Mauricio hace un momento creo que tenemos los elementos creo que teníamos además los elementos un poco sueltos por lo menos cuando nosotros cursamos el pregrado estaban ahí todos los elementos para poder entender este problema solamente que no no estaban enfocados en una linealidad y en algo que en un contenido que nos permitiera como verlo de esta forma no estaba expresado así yo creo que el posgrado más que de gerencia de obras de infraestructura o gerencia de proyectos de infraestructura debe ser gerencia de proyectos de desarrollo en general no solo públicos sino privados también porque pues primero que todos son complementarios segundo siempre o generalmente por lo menos en nuestro país en las economías de mercado los ejecutan privados entonces pues esto tiene que ser rentable también para que se puedan hacer entonces creo que están todos los elementos para hacerlo creo que se puede hacer no solo posgrado sino además una línea de pregrado de profundización en esto con mucha seriedad Yo concuerdo con Gustavo y específicamente con el tema de no sesgar específicamente que los proyectos tengan solo un componente en general sino una generalidad del posgrado sería que sea en proyectos creo que la universidad actualmente no tiene un posgrado específico una especialización sobre eso y si la podemos encontrar en la Javeriana en los Andes en la escuela y también pues yo soy más partidario de en este momento pues la creación del posgrado es una cosa pero la definición de las líneas dentro del pregrado es la otra y lo otro es que ese sesgo o esa restricción de infraestructura o que pueda tener este posgrado parece que aleja al profesional de la posibilidad de participar en proyectos de cualquier temática hay una cantidad de proyectos que tienen un componente muy pequeño de infraestructura pero que si desarrollan beneficios relacionados un acueducto no es solo construir e instalar tuberías y diseñar ahí por cosas está asociado también un cambio de comportamiento de las personas que puedan usar uno de ese acueducto y hay que también desarrollar todos los componentes de uso las campañas de los hábitos de higiene y todas esas cosas entonces desde las materias que nosotros vemos nosotros llegamos de una vez al componente técnico y no tenemos esa parte de vínculo con la sociedad en donde nos acercamos a cuáles son las necesidades reales de esa sociedad entonces yo creería que más desde el pregrado antes de pensar en una composición de un posgrado Vale, gracias Mauricio Leonardo ¿qué opina? Totalmente de acuerdo a que la formación debe encaminar los proyectos en general o sea encasillarlos en proyectos de vivienda o proyectos de infraestructura o proyectos no vale la pena porque pues nos estamos sesgando y la estructura de la gerencia del proyecto siempre es básicamente la misma como lo explicaban los compañeros en algunas diapositivas anteriores pues el proyecto es algo que hay que hacer entre varias personas para buscar un resultado y eso se puede aplicar para la vida para el trabajo un proyecto chiquito un proyecto gigante entonces digamos que así así lo veo yo como una gran oportunidad de tomar mejores decisiones vale y Roberto ¿cómo querés rematar? pues a ver yo yo aporto desde mi conocimiento como como PMP y es que realmente existe el conocimiento de la gerencia de proyectos del arte de gerencia de proyectos a partir de muchísimo conocimiento que está disponible para que los profesionales puedan adquirir certificaciones y no solamente PMP sino Scrum como veíamos Prince metodologías ágiles como Lean entonces coincido con Leonardo en donde seguir nosotros pensando que un proyecto público es diferente de un proyecto privado que un proyecto de APP es diferente de un proyecto de infraestructura de otra forma es un error parece que los proyectos son todos los mismos los proyectos como decíamos es algo que es un esfuerzo temporal para un fin es algo un entregable una carretera un software lo que sea pero finalmente no se puede seguir seguir diferenciando los proyectos y sobre todo permitiendo en ciertos marcos que por ejemplo me causa mucha curiosidad alguna vez que me acerqué a alguna empresa pública de orden municipal en donde me dijeron no es que la gerencia de proyectos aquí no funciona aquí los proyectos se hacen de otra forma es como toda la vida hemos operado pero aquí aquí eso el PMI eso no funciona no pegó no pegó y no pegó mal y sale uno desilusionado porque dice uno pero como así como es posible que una persona que lleva trabajando en una entidad distrital o una entidad municipal diga que eso de la gerencia ya no funciona entonces ese es un error me parece que hay que unificar el conocimiento de la gerencia de proyectos me parece que desde la universidad hay que acercar a los estudiantes con la normativa de los proyectos que son públicos con el tema de AFPs pero acercarlos a estos marcos a estos estándares de gerencia de proyectos donde irán profundizando lo que les guste al que les guste la parte financiera hombre pues se va a conocer los modelos financieros al que les guste la parte de la evaluación de beneficios pues se quedará en la parte previa de planeación al que les guste ejecutar pues profundizará mucho más luego cuando conozca la parte técnica que la tenemos de sobre la nacional si se va a quedar más bien como ejecutor entonces creo que es algo que es muy global no podemos seguirlo sesgando y partiendo muchas gracias bueno yo creo que pues hemos barrido una muy buena cantidad de preguntas muchas gracias a quienes participaron en el chat tan activamente incluso pues las que teníamos preparadas las dejamos un poco en pausa para poder atender todas estas que fueron pues muy interesantes y enriquecieron aquí esta discusión yo creo que para ir también ya concluyendo si bien cada uno de ustedes en su presentación hizo una conclusión acerca de por qué consideran que esta materia definitivamente no es una costura o un relleno ya desde el punto de vista de su experiencia profesional que consideran que temáticas consideran que deben fortalecerse en esta asignatura para digamos que la gente también deje los estudiantes dejen de percibirla como un relleno y que además pues un poco tenga más conexión con las otras materias que ya se vieron durante la carrera que se le vea más proyección a futuro que realmente la empiecen a ver como una cosa importante y que además pues luego les aporte que les haya les haya brindado todos los conocimientos necesarios a nivel de pregrado para hacer una buena gestión de proyectos entonces si quieren empezamos con Leonardo bueno muchas gracias y como conclusión pues buscábamos buscábamos entender un poco si la materia era percibida tal vez como como relleno o como o como costura pero pues estamos entendiendo que la mayoría de los estudiantes en las encuestas que lo están viendo es que sí me gusta y más bien lo que falta es profundización y cuando veíamos el cambio como los pensos comparados con otras universidades pues vemos que no estamos lejos de pronto lo que nos falta es un poco enfocar más todo eso técnico que estamos viendo engranarlo con el resto de cosas alrededor de la parte técnica que se van a tener que hacer para que eso llegue a realidad de pronto cada vez que uno esté viendo un tema en acueductos por ejemplo llevarlo a cómo se genera un proyecto de acueducto en macro para entenderlo yo creo que eso sería la mejor manera de entenderlo y aproximarnos y creo que por ahí puede ser la diferencia que estemos teniendo con otras universidades Vale Leonardo muchas gracias Mauricio Bueno sobre este tema de considerar un nuevo OPEP como una costura pues los resultados fueron que muy pocas personas en realidad contestaron que fuera una costura y también muchas personas estuvieron interesadas en profundizar sin embargo pues al hacer un análisis de por ejemplo las edades de esas personas también podíamos ver que las personas los egresados de mayor experiencia no estaban interesados en estos componentes y eso estaba más asociado a los más jóvenes entonces eso puede ser un efecto de las campañas y de la llegada de estas nuevas metodologías y de estos nuevos estándares en el tema de gestión de proyectos entonces yo pensaría que lo mejor es orientar la formación del ingeniero civil actual hacia estar alineado con estas nuevas dinámicas que se están presentando en cuanto a gestión de proyectos y mi conclusión o mi propuesta o mi interesaría que nosotros pudiéramos considerar esas tres materias que actualmente están en el pensum una lectiva que serían fundamentos de economía la administración o la gerencia y la materia que ahorita se llama pepi pues que en realidad debería ser de proyectos debería remodificarse y orientarse todas a cubrir todos los componentes no solo del desarrollo de la gestión de proyectos de la estructura de proyectos sino también lo asociado a las metodologías y los estándares que actualmente se consideran en gestión así como el desarrollo desde la universidad de esas habilidades esenciales que puede tener un profesional entonces ahí podemos encontrar temáticas las que quieran como autogestión como el desarrollo de marcas personales como el análisis de proyectos de inversión pública o de inversión privada en la primera etapa entender macroeconomía que eso es fundamental para los proyectos de inversión pública y entender micro para los proyectos de inversión privada entonces yo creería que está más cercano modificar esos componentes y orientarlos a las nuevas tendencias Vale muchas gracias Gustavo Gracias Giovanna totalmente de acuerdo con mis compañeros creo que están los elementos completos creo que si se requieren más contenido y está disponible o sea así creo que debería ser una línea establecida una línea obligatoria que forma es parte de la formación de los ingenieros principalmente para que sepan que eso está ahí para que sepan cómo se hace así se dediquen a las áreas que tradicionalmente han sido las específicas de las carreras de ingeniería pues no hablando solamente de ingeniería civil que es la que más conocemos porque somos ingenieros civiles pero en las otras ingenierías también hay la necesidad de conocer todos estos temas entonces ahí están de Mario como dijo Mauricio todo el que quieran creo que se debe incorporar mucho de la práctica real de los proyectos porque es algo que si bien se puede aprender en la teoría es mucho más enriquecedor y además que va formando realmente al gerente de proyectos al gerente estructurador y al evaluador de negocios y etcétera lo va formando es la práctica de hecho hoy en día por lo menos en Colombia se contrata es más por la experiencia que se trae que se va formando en cada una de esas empresas en las que se va trabajando entonces afortunadamente hay muy buenas escuelas dentro de esas empresas que van formando a sus profesionales y lo que se va dando es como una especie de rotación de las mismas personas dentro de las diferentes empresas entonces todo el mundo se va conociendo dentro de esta área específicamente dentro de los proyectos de desarrollo inmobiliar como lo hemos hablado sobre todo Leonardo y yo pues que es en lo que más hemos trabajado es que ya existe como carrera completa en otros países o sea si ustedes lo ven por ejemplo el MIT que es una de las mejores universidades del mundo pues muchas veces catalogada como la mejor tiene la carrera de real estate para desarrollar justamente proyectos de esta clase y encontrarlos eso me lo contaron ayer un amigo que es estructurador de proyectos pues claro sí existe entonces tema todo el que quiera creo que tiene que tener mucha práctica mucha gente que sepa en la práctica cómo es que se desarrolla más que solamente académica y Roberto yo pienso que el estudiante como tal tiene que también aprovechar los recursos que están disponibles ahora con la cuarta revolución industrial para empezar a mirar todos estos marcos todos estos estándares en la gerencia en la gerencia de proyectos si bien es cierto si tienen que haber unas materias que le den una introducción y que le presenten con casos concretos estas experiencias de casos exitosos así como casos fallidos y cómo se aplica la gerencia de proyectos es crear un criterio y crear un criterio también es desarrollar esas soft skills de las que estamos hablando nosotros pensábamos cuando estábamos en la universidad nacional o por lo menos yo lo pensaba así que mi proyecto de materia de diseño estructural era haber hecho todo el cálculo estructural de mi edificio y que estuviera bien y ese era mi proyecto y resulta que eso no es un proyecto es solamente una parte mínima del proyecto pero realmente a mí nunca me enseñaron por ejemplo cómo tenía yo que exponer el proyecto cómo tenía yo que evaluar el proyecto previamente los beneficios que buscaba yo atender cuál era el impacto que yo quería darle a ese proyecto cuál era el beneficiario final entonces de pronto la palabra proyecto está tan trillada la repetimos tantas veces todos los días los ingenieros civiles podemos decir esa palabra más de 100 veces yo creo el proyecto y el proyecto falló el proyecto está bien todo tiene que ver con proyecto pero realmente entendemos qué es un proyecto entendemos al final cómo es que se genera el valor para la empresa para la que trabajamos cómo es que se genera ese valor para la comunidad a la cual se le dirige el proyecto cómo es que se genera ese valor para el inversionista y para el patrocinador y cómo es que también como profesional yo empiezo a sentirme un poquito a un nivel diferente a poder liderar equipos porque en algún momento los ingenieros civiles tenemos que salir un poquito de la parte técnica y nos van a colocar el reto de dirigir equipos multidisciplinarios hoy en día eso es lo que se busca en los gerentes de proyectos personas que tengan conocimiento que sean como una especie de masterminds que puedan tomar a diferentes equipos no solamente ingenieros sino abogados el de compras el administrador el CISO todas las personas que rodean las organizaciones y eso dicho en lo que abarca la palabra gerencia que es management que es manejo es algo muy integral y vuelvo y defiendo el 80% se trata de comunicación soft skills y una habilidad para que todo ese equipo esté engranado y se logre esa triple restricción equilibrada tiempo costo y alcance vale muchas gracias a todos por sus intervenciones que creo que en este momento pues digamos que hay una discusión abierta sobre y ahí Mauricio me complementa un poco para revisar el pensum de ingeniería y no sé si específicamente los contenidos de la materia Pep Pepi ahora con el infraestructura al final porque ahora preparación de los proyectos de infraestructura precisamente en la etapa de planeación de este foro al obtener información relacionada con la materia si nos enteramos que está actualmente pensando en una reforma de los contenidos de esta materia entonces está relacionado por ahí pues está llevando actualmente el proceso y de pronto el ingeniero que está participando en el foro pueda tener información sobre eso pues entonces nosotros pues de aquí puede uno obtener ciertas visiones y ciertas recomendaciones que podrían ser útiles y que pues nosotros en cualquier momento podríamos compartir o extender con quien lo requiera si yo creo que pues es bien importante pues ofrecer muy amablemente la participación de los egresados de ingeniería en este ejercicio que también digamos que puede ayudar a construir de una manera como muy interesante digamos que las notas que yo tomé un poco para cerrar las conclusiones de ustedes frente a cómo se puede complementar la asignatura está el tema de generar un mayor vínculo entre las asignaturas que se ven a lo largo de la carrera que a veces parecieran desarticuladas tomar la asignatura de una manera más integral o sea que no se enfoque necesariamente solo en infraestructuras sino tal vez digamos que se puedan generar como que la materia sea para cualquier tipo de proyectos que haya una línea un poco también como lo decíamos antes como que las materias tengan más más conexión pero aparte que no se vea como algo inconexo con las técnicas sino que aparte de que cada cual digamos que tome eventualmente su profundización en geotecnia estructuras o en la digamos en el área técnica que quiera también está esta opción de tomar una una profundización en gerencia donde se vea como mucho más a detalle contenidos al respecto y otra que me parece como muy interesante y es el tema de incorporar experiencias más vivenciales para facilitar el entendimiento de lo que está pasando en los proyectos entonces muchas veces las las asignaturas las imparten personas que si bien tienen muchos conocimientos tal vez no han estado tanto en el día a día de la ejecución de los proyectos y no tienen como muchas anécdotas por decirlo así para contar y eso cuando uno está estudiando lo nutre muchísimo saber qué ha pasado un poco en la vida real aparte de lo que le puedan digamos indicar a uno en términos de la academia y también el tema de que las materias de que estas materias digamos relacionadas con gerencia apoyen el desarrollo de las habilidades blandas o sea que como que les les den herramientas a las personas para liderar equipos para que tengan una muy buena comunicación y pues bueno digamos eso es un poco para mis conclusiones no sé si alguno de ustedes quiera muy brevemente porque ya nos queda un minuto para cerrar decir algo más y si no pues muchas gracias al programa de egresados de nuevo por habernos abierto esta oportunidad y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron la verdad nos sorprendió gratamente el número de personas que se conectaron en algún momento alcanzamos a tener al menos 160 más de 160 personas conectadas entonces fue muy grato para nosotros y pues por ahora los dejamos y esperamos verlos en una próxima oportunidad muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias compañeros de panel gracias muchas gracias muchas gracias a todos